El 28 de junio a las 9 de la mañana se llevará a cabo el acto diza de las banderas azul con cuatro estrellas, con una dorada y la blanca del sello de calidad del agua con dos estrellas, en el Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón. La actividad se hará en la explanada del Centro Médico, donde también se regalarán árboles. Tenemos un compromiso también con alguna comunidad para promover y fomentar lo que es el cuido del ambiente. Vamos a repartir árboles y vamos también a promover lo que es la segregación de los desechos y algunas otras actividades que lógicamente ayudan a recuperar lo que es la contaminación. ¿Qué acciones se han hecho? Hemos firmado contratos con algunas empresas que lógicamente están certificadas para hacer un depósito final seguro de lo que son los desechos. Por ejemplo, con una empresa de San José, tenemos un contrato para que lleguen los punzos cortantes, los desechos humanos y todo lo que es altamente contaminante. Y también lo que es con una finca certificada también, todo lo que son los desechos orgánicos que se convierten en abono. Entonces son acciones que totalmente evitan que se aumenten los desechos contaminados. Cuando hay una buena segregación y cuando hay un buen depósito final, de tal manera que es seguridad al ambiente. También trabajan en la estrategia de hospitales seguros para salvar vidas, con el fin de mejorar la atención al paciente. Nosotros comenzamos con la estrategia de hospitales seguros para salvar vidas, desde hace muchos años, que eso fue un convenio en Japón, en Tokio. Y nosotros nos hemos adherido a esa estrategia y nos estemos muy contentos porque hemos conseguido muchos recursos que van en favor del cumplimiento de esa estrategia mundial. Sí, bueno, es que más que todo lo que firmaron unos jefes de Estado y gobiernos es que los hospitales deben ser lugares para salvar vidas y no para contaminar el ambiente. Entonces, que todo hospital tiene que tener estrategias, buenas prácticas, de tal manera que dé seguridad a las comunidades de que todo lo que se hace ahí y se desecha no va a contaminar el ambiente ni va a enfermar a la población que habita cerca. Así que por segundo año consecutivo se usarán ambas banderas como parte del trabajo en beneficio del ambiente. Así es. Gracias por ver el video.